Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos hacer secciones perfectas en Asphalt 9 Esto lo podemos hacer tanto en online como en un jugador, la verdad es que va a ser más sencillo en un jugador y probablemente os lo pidan para algún tipo de misión o similares, para conseguir algunas banderas Os voy a enseñar básicamente cómo se puede hacer que es muy sencillo Vamos a entrar con el Mitsubishi por ejemplo y lo primero que tenéis que tener claro es que cada circuito se va a dividir en secciones en diferentes partes que cada una de ellas vamos a tener que complementar sin golpear ni obstáculos, sin golpear tampoco a otros rivales y sin que nos golpeen ellos evidentemente ¿Por qué? Bueno pues esto es muy simple porque una sección perfecta consiste en no tocarse ni tocar nada del entorno de esta manera pues podremos completar secciones perfectas que son las que nos vayan pidiendo y si os fijáis yo ahora mismo me he chocado con uno de los rivales, le he golpeado, me van a contar un derribo por tanto no sería una sección perfecta y lo que más recomendable para hacer las secciones perfectas es colocarse en primera posición y de esta manera pues ya veréis como no me voy a chocar con absolutamente nadie y en cuanto veis a la derecha ya me sale sección perfecta porque no he golpeado nada del entorno no me he golpeado con las paredes, tampoco me he golpeado con los rivales y esto me va a hacer que me vayan dando cada vez también más nitro, otra sección perfecta como veis me han dado un poquito en la barrita y de esta manera pues vamos a poder hacer las secciones perfectas entonces si tenéis alguna misión de este estilo o similares lo que tenéis que hacer es tratar de colocaros en primera posición y de esta manera poder correr de manera libre sin chocaros con absolutamente nada de todas formas si tienes algún problema para conseguir esto me lo dejas en comentarios si quieres otro tutorial me lo puedes dejar también, suscríbete y deja un like para apoyarme ¡Gracias por ver el video!